¿Qué me importa a mí? Que tú no me quieres Que tú no me ames ¿Y dónde está la mancha más alegre? Yo no sé Amigos de Yosica te pone, hoy me encuentro en el parque de Santa Eulalia Hemos venido para hacer la ruta de los helados En este caso me refiero a los helados ecológicos Y vamos a ver qué encontramos Alrededor de todo el parque de Santa Eulalia Se apostan lo que son los puestos como el de aquí Como el de los helados JCH En los cuales podemos degustar los helados ecológicos Los helados naturales De los diversos sabores que se ven en el panín Bien amigos, me encuentro en este momento en helados Bill Macrim aquí en Santa Eulalia Vamos a probar entonces un helado ecológico Nos han servido, gracias, nos han servido dos sabores En este caso chirimoya y chocolate Vamos a probar entonces cómo están Cuéntanos, ¿qué sabores son los que aquí podemos encontrar? Bueno, en esta tienda podemos encontrar sabores como chirimoya, palta, maracuyá, lucma, coco, fresa Y entre varios sabores que pueden venir acá al parque de Santa Eulalia a probar Si gustan ¿Cómo se llama? ¿Cómo los encontramos? Nos encuentran como heladerías Bill Macrim Casi media cuadrada pasando al parque de Santa Eulalia Bien, entonces ya saben amigos Si ustedes quieren probar un rico helado ecológico Sobre todo ello, natural Tienen que acercarse al parque de Santa Eulalia A media cuadrita nomás se encuentran helados Bill Macrim Y como la cámara nos puede mostrar Bueno, todos esos sabores, ¿no? Chirimoya, coco, a ver, repíteme Hay chirimoya, coco, lucma, chocolate, café, palta, maracuyá, guaymanto Maracuyá, queso, oreo, arándano, fresa y ron Y respecto a los precios, ¿no? ¿Qué precios son los que encontramos? A ver, en vasitos sale a una bola a tres soles A dos bolas a cinco A tres bolas a siete y cuatro bolas a nueve soles Bien, me encuentro entonces en la tienda de la señora Bibi Ella también vende lo que son los helados artesanales Y vamos a conversar un poquito para que nos cuente cómo es el tema Señora Bibi, buenas tardes Buenas tardes, señorita, buenas tardes, caballero Bien, ¿qué helados podemos encontrar de qué sabores y sobre todo a qué precio? Mire, acá mi helado bandera es el arándano El higo, especialmente de pura fruta Contamos con la chirimoya, palta, guaymanto, tumbo Todas las variedades de helado, el queso helado Acá le esperamos a todos los turistas, a todos los chocicanos A todo el pueblo peruano a visitar a Santa Eulalia Y siempre diciéndoles buenos días, buenas tardes, hasta luego Vuelvan pronto a Santa Eulalia Bienvenidos a Santa Eulalia Santa Eulalia los espera con los brazos abiertos Con este valle hermoso de sol Que es la luz, la vida que nos da Dios a nosotros Muchas gracias por la entrevista Acá los ricos helados Pueden servirse para disgustar El rico helado de heladería Bibi De Santa Eulalia Efectivamente, bien Señora Bibi Y cuéntenos ¿Desde qué precios podemos encontrar los helados aquí en sur? Una bola, tres soles Dos bolas, cinco Y tres bolas, siete Ese es el precio que nos ha dado la municipalidad de Santa Eulalia Efecto Dándole la mejor calidad de fruta Especialmente la calidad También hago la disgustación y la preparación Una vez, a cada seis meses Una aprobación Sacando una máquina para que el pueblo vea Qué tipo de fruta, qué tipo de calidad De helado vendo yo ¿No? Todo Tenemos una asociación de comerciantes Virgen del Carmen Donde ahí Por la pandemia nos hemos retirado Pero también Somos siete heladeros del Valle de Santa Eulalia Bien, y con este sol explénido Que hemos encontrado aquí en Santa Eulalia La señora Bibi Nos va a hacer una invitación A, bueno Para poder visitarlos aquí en Santa Eulalia Porque el parque nos trae una sorpresa Cuéntenos señora Bibi Agradecemos al señor alcalde Willy Al señor alcalde Willy Gómez Por haber hecho este embellecimiento A nuestro parque Muchos turistas desde el día 27 Se toman fotos En la noche Una luz espléndida ¿No? Parece Parecemos ya Lima Qué maravillosa La gente se toma uno Otro Y en el día Se toma la foto Gracias señor alcalde Por darnos ese brillo a Santa Eulalia Gracias una vez más Por este aniversario de Santa Eulalia Vengan acá y tómense la linda foto Bien ¿Cuántos años cumple Santa Eulalia? 200 años 200 años Igual que el Bicentenario Igual que el Bicentenario Bueno, entonces Doble razón por la cual celebrar 200 años de nuestra independencia El Bicentenario del Perú Y 200 años también De la creación política De Santa Eulalia Muchas gracias Gracias señorita Gracias Siempre vengan a Santa Eulalia A visitarlos también ustedes Muchas gracias Que me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se marchó